¿Qué es la Asamblea Permanente en Defensa del Medio Ambiente Villa Carlos Paz? ¿Qué es la Asamblea Permanente en Defensa del Medio Ambiente? ¿Qué es la Asamblea Permanente en Defensa del Medio Ambiente? Si destruimos la montaña y, bueno, afaltemos el lago, como normalmente decimos en tono que suena gracioso, pero no es gracioso. Tener el estado del cordón montañoso que, como está cada día, como lo podemos observar, y tener el lago en las condiciones que se encuentran, ¿no? ¿No hay ordenanzas vigentes que impiden la construcción o siguen avanzando las construcciones? Hay ordenanzas y, aparte, los contribuyentes, mensualmente, con nuestros impuestos, estamos pagando un ítem que es para expropiación del cordón montañoso. Para, justamente, de alguna manera, prevenir lo que está sufriendo la montaña, ¿no? ¿Han obtenido respuesta por parte de Ediles o alguien del Ejecutivo? Lamentablemente, del 2012, que nosotros, como vecinos autoconvocados del barrio Costa Azul Sur, empezamos a trabajar con el tema de la montaña, hasta el día de la fecha no vemos respuestas, aunque más no sea que se use el ítem de expropiación del cordón montañoso para el fin que se fue creado. Y, además, el tema no es solamente el cordón montañoso, es el ambiente de la ciudad de Villa Carlos Paz, que afecta la salud de los vecinos y nos afecta económicamente.